¡Va por ello, eh! ¡Quieto y fuerte! ¡Vámonos de verdad, eh! ¡Todos poliguavariantes! ¡Fuerte, Camila! ¡Fuerte! ¡Aste! ¡Fuerte, Camila! ¡A la izquierda alante! ¡Un poquito más, cachillo! ¡A la izquierda alante! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ganarle un poquito más de frente! ¡Siempre andando, eh! ¡Vamos a reposar un poquito más el paso en el izquierdo! ¡Cachillo, reposadito ahí! ¡Ahí! ¡Ese es el paso! ¡Ese es el paso! ¡Ese es el paso! ¡A la izquierda alante un poco! ¡Bueno! ¡A la izquierda alante un poco, Rafa! ¡Bueno! 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 ¡ ¿Vale? ¿Quién delante? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Siempre de frente! ¡Siempre de frente! ¡Siempre de frente! ¡Siempre de frente un poco! ¡Siempre de frente! 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 ¡Elegante! ¡Bien! ¡Elegante! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!